Soy Victorina, yo soy una tejedora. Nací en mi comunidad, se llama Piedra Pesada, municipio de Xochitlahuaca. Yo soy amusga, hablo muy poco español. Soy tejedora, yo aprendí desde chiquita, desde seis años. Mi mamá enseñó a hilar, a hacer el hilo y a tejer en telar de cintura. Y hasta ahorita las niñas siguen aprendiendo, porque es trabajo de las mujeres. Soy premio nacional de ciencia y artes. Cuando me dieron el premio, yo sentí muy contenta, muy agradecida con mi trabajo, lo que mi mamá enseñó. Gracias. 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 Gracias.